Muchas gracias al señor juez. Bueno, tenía preparado un esquema de legatos, pero ante las versiones de la Fiscalía y del actor civil, primero quisiera referirme brevemente a los conceptos equivocados, errados, relativos por ellos, para luego incidir en mi posición. En primer lugar, han deslizado una teoría un poco fantasiosa que escapa de los cánones estrictamente legales, tratando de establecer una supuesta distinción entre desbosque y cambio de uso. Cambio de uso es el nombre técnico, desbosque es lo que en la práctica ocurre. Todo cambio de uso implica necesariamente un desbosque. Y esto no lo defino yo, esto lo define la ley y lo definen sus reglamentos. Así, básicamente para referirnos a este tema, el artículo 26 de la Ley Colestar y de Fauna Silvestre establece que en las sierras de actitud agropecuaria de la selva, determinada por la INRENA, se propicia el uso de sistemas agroforestales y forestales como medio de proteger el suelo en los procesos de erosión y su degradación, reservándose un mínimo del 30% de su masa boscosa, en una franja no menor de 50 metros del caos de los ríos, espejos de agua y de posibilidad. Ahí viene la parte más importante, dice, el cambio de uso debe ser autorizado por la INRENA, basado en un expediente técnico que tiene, que obre en autos, que tienen cerca de 200 folios, el cual en sus partes pertinentes nos hemos permitido leer en el artículo 26. El cambio de uso debe ser autorizado por la INRENA, basado en un expediente técnico que garantice la sostenibilidad del ecosistema, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Bueno, ¿y qué dice el reglamento? El reglamento dice, en el artículo 287, señala que no puede efectuarse la tala de árboles, el cambio de uso de tierra, con cobertura boscosa, sin la autorización previa del INRENA. Efectivamente, no se puede realizar tala ni cambio de uso. ¿Qué significa cambio de uso? Cambio de uso es darle un uso diferente a un territorio determinado. Si antes tenía un uso de bosque, luego del cambio de uso va a tener otro uso. Tendrá un uso agrícola o el uso que haya determinado, en este caso, el INRENA. Podría ser para labores o actividades ganaderas también. Señala la norma del artículo 287.1. No puede efectuarse la tala de árboles y el cambio de uso de las tierras, con cobertura boscosa, sin la autorización previa del INRENA. Pregunto, ¿en el expediente obra la autorización de cambio de uso del INRENA? Pues, la respuesta de suyo consta en autos. Está la autorización número 022, expedida por INRENA, en la que consta la autorización de cambio de uso respecto de la integridad del previo. Basada en un expediente técnico, señora juez, que ni siquiera se han atrevido a mencionar el Ministerio Público, el representante de la actual seguridad. Un expediente técnico que señala claramente que la evaluación del área objeto de cambio de uso es respecto de su integridad, respecto de las 3.000 hectáreas. Agrega esta norma, la solicitud debe estar sustentada en el respectivo expediente técnico elaborado de acuerdo a los términos de referencia elaborados por el INRENA. Efectivamente, el expediente técnico no es un expediente que haya elaborado la empresa Palmas del Oriente a su antojo. Lo ha elaborado de acuerdo a los requerimientos establecidos por la autoridad competente. Y han pasado los filtros de INRENA-San Martín y además del órgano de gestión ambiental transsectorial de INRENA o GATEGUIN en su área de asuntos ambientales. Dicho expediente debe incluir la evaluación del impacto ambiental, por supuesto, consta en el expediente la evaluación de los impactos que genera el cambio de uso. Dicho expediente debe incluir una evaluación del impacto ambiental cuyos requisitos aprobados por el INRENA tienen en consideración el área, las características del suelo, fuentes de recursos hídricos y la diversidad biológica, entre otros. Todos ellos han sido tomados en cuenta, señor juez. Los titulares de las referidas áreas deben cumplir con los siguientes requisitos. Dejar un mínimo del total del 30% con cobertura arbórea, mantener la cobertura arbórea, pagar los derechos en estas zonas, pagar los derechos de bosque establecidos. Se ha cumplido. En auto se encuentra acreditado que la empresa ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones. Es más, hemos señalado que nuestra representada no tiene ninguna sanción administrativa, llámese multa u otra, respecto al supuesto incumplimiento de sus obligaciones. Porque naturalmente, doctora, este es un delito que tiene necesariamente que recurrir a una norma administrativa. Este es un tema de ley penal en blanco. ¿Por qué? Porque el tipo no lo define exclusivamente el Código Penal, sino ese aquel que realice quemas, talas, sin autorización. Entonces, para referirnos a la autorización tenemos que recurrir necesariamente a la ley forestal y de fauna silvestre en sus artículos 26 y 287. La pregunta clave es ¿la empresa ha contado con autorización? Por supuesto. Está en auto. Bueno, habiendo aclarado esta suerte de teoría que han tratado de establecer en esta audiencia la representante del Ministerio Público y el abogado, el defensor del actor civil vamos a referirnos a nuestra exposición. En primer lugar, señora juez, en autos, en juicio oral se han actuado las pruebas ofrecidas por la Fiscalía que supuestamente estas pruebas acreditan dos cosas. Primero, según su teoría, acreditarían la Comisión del Ilícito Penal y en segundo lugar acreditarían la responsabilidad penal de mis patrocinados. Vamos a hacer una breve referencia a cada una de estas pruebas para sustentar el por qué las mismas no acreditan ni la Comisión del Ilícito Penal y menos la responsabilidad de mis patrocinados. Los documentos ofrecidos por la parte de acusador en juicio porque recuérdense que el actor civil no ha ofrecido un método ator son el acta de inspección fiscal de fecha 15 de enero del 2010. ¿Qué dice ese acta? No dice absolutamente nada. Se basa en meras declaraciones subjetivas de algunos pobladores de la zona que ni siquiera son identificados en las que el Ministerio Público o la representante del Ministerio Público les hace preguntas genéricas de modo que esta acta el contenido de esta acta no acredita de ninguna manera en la ilicitud de los hechos propuestos en la causa. La ilicitud penal tampoco administrativa menos penal. Se indica vagamente en este acta que hay una afectación de quebrada sin indicar cuál sin indicar su coordenada si está claramente ubicada esta quebrada dentro de la base cartográfica nacional si esta quebrada está plenamente identificada porque no se puede hablar graciosamente de que se está afectando una quebrada sin identificarla claramente en su distancia recorrido en su ubicación precisa y en su acreditación objetiva conforme conforme a la autoridad nacional del agua debería estar plenamente identificada esta quebrada si es que se pretende sustentar de que ha habido una afectación de la misma en auto no existe ningún informe de la autoridad nacional del agua que señale que ha habido una afectación de quebradas ninguna luego se ofrece como medio probatorio el acta del 10 de agosto del 2010 ok ¿qué indica esa acta? para comenzar solo aparecen dos coordenadas en esa acta del 10 de agosto únicamente dos coordenadas estas dos coordenadas no indican no se indican en el acta al menos qué representa cada coordenada cada punto no se sustenta con base objetiva con base documental de qué es lo que representa cada coordenada igualmente hay una mera declaración pero en términos objetivos el acta no indica ni prueba nada se otorga un plazo de 15 días para que la dirección regional de agricultura presente un informe y básicamente el informe es el documento al cual han hecho referencia tanto la representante del ministerio público y el abogado del actor civil nos vamos a referirnos a este informe para comenzar en la última indigencia se ha dado la declaración el sustento del informe por parte del Benito el señor Menino en el que ha señalado que los datos que han servido para la elaboración del mismo no figuran en ningún alto señor pero se le preguntó pero usted se le pidió participar en la diligencia el 10 de agosto ¿participó? sí participé los datos que han servido para la elaboración del informe que se le encarga en dicha acta ¿han servido para la elaboración del informe? no esas son otras coordenadas bueno desde ese punto de vista señora juez evidentemente no existe ninguna objetividad en la elaboración de dicho informe ninguna este informe no guarda correspondencia como repetimos en la data consignada en el acta del 10 de agosto del 2010 por lo demás se señalan generalidades varias que el predio está ubicado en el bosque de producción permanente de San Martín falso no ha logrado acreditar ello es más como le comentamos ningún predio adjudica el estado el estado peruano si forma parte de sus áreas de protección llámese bosques naturales bosques de producción permanente áreas naturales protegidas u otros tipos de bosques protegidos luego han señalado que existe incompatibilidad con la zonificación económica ecológica absolutamente falso esta norma es aplicable a partir del del año 2010 de julio del 2010 de modo que sus efectos no pueden ser retroactivos independientemente de ello nuestro proyecto en modo alguno es incompatible con la zonificación económica ecológica finalmente este tema es irrelevante para efectos de dilucidar si se ha cometido o no algún ilícito penal en el presente caso hemos hemos presenciado además en la diligencia anterior como el señor Mundo al momento de sustentar este informe señala 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 un poco ¿sí? señala graciosamente que si bien ha tenido a la vista y a la mano el expediente técnico de cambio de uso para la elaboración de este informe no ha tomado en cuenta documentos importantísimos para la elaboración del mismo llámense los pagos como consecuencia los pagos establecidos en la autorización de cambio de uso los informes de avance sobre el cambio de uso y el propio informe de la de la INRENA en donde expresa su conformidad con los avances que tenía la empresa respecto de sus actividades de cambio de uso lo que denota que ha habido ahí una un documento que se ha elaborado básicamente sobre subjetividades de estos señores de los señores Mendo y de las otras dos personas que elaboraron este informe técnico 101 bueno luego voy a referirme a la supuesta autoría mediata que se haría en el presente caso porque la representante del ministerio público ha señalado que la representante del ministerio público ha señalado que para ella estaría acreditado el ilícito penal y que mis patrocinados serían responsables penalmente a título de actores mediados bueno sobre la autoría mediata y antes hago un paréntesis entre los medios probatorios ofrecidos por el ministerio público no existe ningún otro documento adicional porque las declaraciones de mis patrocinados donde se declaran inocentes no pueden ser tomados como medios probatorios a favor del ministerio público naturalmente patrocinados se han declarado inocentes de la comisión del ilícito que se les imputa bueno dicho lo anterior el ministerio público en la presente de causa señora pues no es que no solo haya no es que no solo no haya aprobado la comisión del supuesto del ilícito penal no está aprobado el ilícito penal repetimos existe autorización de cambio de uso pero no es solo que no esté aprobada la comisión del ilícito penal sino que menos aún está aprobada si no está aprobado el ilícito como podría estar aprobada la responsabilidad penal de mis patrocinados pero ¿qué dice ella al respecto? dice no si está aprobada la autoría mediata porque han firmado las solicitudes patrocinados en todo momento incluso al momento de de la lectura de sus generales de ley han señalado en el momento de declarar han señalado que sí que sí son apoderados han sido apoderados de Palmas del Oriente y en tanto apoderados han presentado los experiencias pero el ser apoderado los hace responsables penalmente independientemente ya de la evaluación del ilícito penal que en autos no existe ningún apoderado puede ser sancionado penalmente por el solo hecho de serlo evidentemente una interpretación en contrario significaría la atribución de responsabilidad a título de responsabilidad objetiva lo que está proscrito por el código penal el artículo 7 el artículo 7 preliminar del código penal prohíbe la atribución de responsabilidad objetiva repetimos el ministerio público no ha demostrado la participación de los imputados los acusados en este caso mis patrocinados son únicamente apoderados de palmas de oriente si no son presentaciones no es una lectura doctora pero no solo eso doctora el ministerio público no ha aprobado no ha especificado como es que mis patrocinados supuestamente han actuado en calidad de autores inmediatos porque ni siquiera están indicados los autores inmediatos como podría haber una tesis de autoría inmediata sin identificar a los supuestos autores inmediatos en ninguna de las pruebas del ministerio público y eso es determinante señora juez en ninguna de las pruebas del ministerio público se menciona la participación de mis patrocinados ninguna por lo demás por lo demás señora juez debemos señalar claramente lo siguiente las actividades que realiza y que ha realizado la empresa Palmas del Oriente se encuentran plenamente ajustadas al marco legal nuestra empresa fue adjudicada con un previo de 3.000 hectáreas para el desarrollo de una plantación de Palmas y Tera y las obligaciones asumidas con el Estado peruano implicaban de suyo sembrar Palmas en parte de esa extensión para realizar la siembra se ha contado con una autorización de cambio de uso que es la única que obra en el cuaderno del Barri esta autorización de cambio de uso ha sido respetada en todos sus términos y no existe ninguna sanción administrativa que le haya sido impuesta a nuestra representada finalmente mis patrocinados no tienen pero al margen de que existe licitud administrativa en la actuación de Palmas del Oriente mis patrocinados en calidad de apoderados se han circunscrito su accionar a la firma de solicitudes y la presentación de documentos y subsanación de observaciones de ser el caso hasta la debida expedición y los documentos y las autorizaciones correspondientes de modo que la tesis del Ministerio Público no tiene ninguna prueba en que sostenerse señora jueza nosotros por nuestra parte si hemos ofrecido documentos objetivos que demuestran la licitud de nuestras actividades ¿cuáles son? la sentencia del Tribunal Constitucional en donde claramente se establece que nuestra empresa no ha afectado al medio ambiente por lo demás tenemos nuestro expediente de cambio de uso que ha sustentado el cambio de uso y las actividades de desbosque al interior del predio tenemos la opinión técnica 26308 INRENA o ATEIN UGAT que consiste en la opinión favorable del área de asuntos ambientales del INRENA para la procedencia y la autorización del cambio de uso tenemos la autorización propiamente dicha la autorización de cambio de uso número 22 guión SAM slash A slash CAO guión A guión 003 guión 08 finalmente tenemos la resolución que apruebe el estudio de impacto ambiental los comprobantes de pago para la autorización de cambio de uso los comprobantes de pago señora juez suman el monto total consignado en la autorización número 022 íntegramente en la autorización 022 me voy a permitir señalar el monto se establece que el titular debe cumplir con pagar 392.408.28 392.408.28 este 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 monto no no sale arbitrariamente de la mente del administrado de mucho menos se basa en el expediente técnico y ahí está el sustento correspondiente los comprobantes de pago acreditan que se ha pagado dicho monto en su totalidad finalmente prueba de del cumplimiento de las obligaciones de Palmas del Oriente están ahí los informes de avances de actividades del 2 de septiembre y ampliado el 22 de septiembre del mismo año ¿no? y también las conformidades de INRENA San Martín de modo doctora señora juez en lo que corresponde en el presente caso es la absolución de mis patrocinados porque no hay ninguna prueba que vincule a mis patrocinados pero que antes de ello permítame por favor en autos no se ha aprobado la comisión del ilícito penal el ilícito penal remite a realizar una actividad de cambio de uso o desbosque sin autorización y en el presente caso existe la autorización de cambio de uso por lo demás no existe ninguna prueba que vincule a mis patrocinados con los hechos investigados de modo que reiteramos nuestra solicitud de absolución de los señores Héctor Dongo Martínez y Carlos Marcos Castro